Esa y vela Suelta el listón de cadena Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé el perfume de flor Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando el amor No puedes quedar más Aprenderé de ti ¡Sentada! ¡Sentada! Tus labios Haciendo que llega una vez Y recién estoy de ti De tu sensualidad Que siempre llega a mí ¡Repegón! ¡Flecha! ¡Ahí están los famosos! ¡Vamos!